Hola deportista Decathlon, en el vídeo de hoy te enseñaremos cómo escoger la bicicleta de montaña adecuada para ti. Para escogerla debes tener en cuenta el uso, tiempo de práctica y nivel. Esta es una bicicleta para principiantes, en cuanto a su uso te permite mantener una posición de 90 grados ideal para que inices en el deporte, gracias a la geometría y ergonomía de su marco en aluminio. En cuanto a su tiempo de práctica es ideal para trayectos cortos, gracias a su suspensión Max Power de 80 milímetros, sus frenos V-Brake que te generan mayor comodidad y precisión. Respecto al nivel es ideal para trayectos con poco desnivel, ya que cuenta con un juego de 21 velocidades, shifter a la mano y protector de tensor. Esta es una bicicleta de perfeccionamiento, en cuanto a su uso te permite tener una posición menor a 90 grados ideal para las subidas, gracias a la geometría de su marco, su potencia ajustable y su sillín Ergofit. En cuanto al tiempo de práctica te permite realizar trayectos más largos y un poco más técnicos, gracias a su suspensión de 80 milímetros y su horquilla ajustable con relación a tu peso. En cuanto al nivel permite acceder a terrenos más accidentados y con desniveles más pronunciados, gracias a su grupo de cambios SRAM X3 de 24 velocidades. Además tiene un juego de discos mecánicos para mayor precisión. Esta es una bicicleta para deportistas con experiencia, en cuanto a su uso igual que el anterior nos permite mantener una posición menor a 90 grados ideal para grandes subidas. En cuanto al tiempo de práctica permite acceder a trayectos más largos y mucho más técnicos, gracias a su suspensión de 100 milímetros con bloqueo y sus frenos hidráulicos. En cuanto al nivel nos permite tener mayor precisión en los descensos gracias a sus ruedas 27.5 x 2.2. Y un mejor rendimiento en las subidas gracias a su grupo de cambios Shimano Altus que viene biplato por pacha de 9. Ahora que ya sabes escoger tu bicicleta de montaña es hora de ensuciarse y salir a rodar. Si te gustó este vídeo comparte, suscríbete, síguenos, activa las notificaciones y déjanos un comentario.